Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de Juan Manuel Santos, señoras y señores, el expresidente de Colombia, definitivamente a Alex Saab hay que ponerle el apodo de mosca, sí, porque todo lo que toca lo vuelve miércoles, así es, yo recuerdo cuando un niño que en la escuela jugaban a eso, se le paraba el compañero, lo tocaba y le decían, y usted sabe por qué me dicen a mí mosca, ¿por qué? porque todo lo que toco lo vuelvo miércoles, y ese era un insulto a uno como pelado, como muchacho, hoy en día la realidad es igual con Alex Saab, a todo lo que toca Alex Saab lo vuelve miércoles, ahí está el caso de la esposa, el caso de la exesposa, el caso del hijo, el caso de Alex Saab con Piedad Córdoba, con el hijo de Piedad Córdoba, y ahora pues con Juan Manuel Santos, que pensó que se iba a escapar, pero no, así que quédate hasta el final, porque aquí hay información para rato, resulta, pasa y acontece mi gente bella, que el expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz, que yo esto ya me explico por qué le dieron el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos aparece señalado en el informe Villavicencio, por nexos con el empresario barranquillero extraditado a los Estados Unidos, resulta que el representante a la Cámara de Colombia, Eduard Rodríguez, le pidió a la comisión de acusaciones abrir una investigación directa y exhaustiva contra el expresidente Juan Manuel Santos, un funcionario que radica en el centro democrático quiere llegar a la verdad de las supuestas relaciones del exmandatario con el mismo Nicolás Maduro alias el Bobo de Cúcuta y con Alex Saab alias el fantasma de la ópera alias el agente 006 y medio. Rodríguez dijo que era necesario que de esta manera tienen que determinarse si habían relaciones delictivas o no, como lo afirman algunos funcionarios públicos de Ecuador. El representante se refiere precisamente al informe que fue presentado a la presidencia de Colombia por parte de un grupo de legisladores ecuatorianos, liderados por el también periodista Fernando Villavicencio. En la investigación se evidenciarían nexos claros entre Juan Manuel Santos, la ex senadora Piedad Córdoba, Alex Saab y obviamente pues Álvaro Pulido Vargas, el jefe del cartel de Bogotá. Ojo con eso. Esta semana el presidente colombiano Iván Duque realizó una reunión de alto nivel con los asambleístas ecuatorianos Fernando Villavicencio, con Bruno Segovia y con Pedro Velasco. En el encuentro los legisladores entregaron a Duque un informe con 125 páginas con detalles exclusivos del caso Alex Saab. Como les dije antes, ese informe salpica a Juan Manuel Santos y a Piedad Córdoba. Duque dijo que ya los contactos entre todos los entes judiciales de ambas naciones están llevándose a cabo. Esperamos que una vez se adelante dicha reunión por parte de la Comisión de Fiscalización de Ecuador y de la Fiscalía General de la República de Colombia, se activen todas las denuncias que corresponden y que se actúe conforme a la Constitución y a la ley para poder esclarecer estos hechos y llevar a una sanción ejemplarizante. Y eso a mí me gusta. Cuando yo escucho hablar de sanciones ejemplares, significa que no se van a pasar la ley por donde quieran pasársela. El matatario reveló que el informe indica que además de los socios del gobierno de Maduro, Alex Saab también ha mantenido negocios turbios con anteriores gobiernos del Ecuador y también con varios políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal. Villavicencio cree que es por lo menos sospechoso que el gobierno de Santos enviara a Alex Saab como delegado del Estado colombiano, como representante de un contrato con el gobierno de Venezuela para la exportación de casas prefabricadas. El legislador ecuatoriano dijo a la W Radio que ese contrato no fue ejecutado desde Colombia sino desde Ecuador. Lo que podemos advertir es que facilitó un contrato simulado para que puedan participar dos personajes oscuros como lo son Álvaro Pulido Vargas, el capo, y Alex Naín Saab Morán. El legislador ecuatoriano también ha sostenido fervientemente la vinculación directa que ha temido Piedad Córdoba con el empresario barranquillero. Se han revelado detalles exactos de los vuelos de Alex Saab de Álvaro Pulido en uno de los aviones de Saab cuando ingresó Piedad Córdoba con su hijo Aquito y que tenía matrícula americana. La señora Piedad Córdoba no hace más que tratar de negar su amistad con Alex Saab y con Álvaro Pulido. Pero eso es algo que tenemos comprobado y verificado lo dice Fernando Villavicencio. Ok, esta es la información. Juanma, Juan Manuel Santos, ay papá, yo sí lo dije. El día que usted se le volteó a Uribe y lo traicionó como un vil traidor, porque eso es lo que usted es. Ese día se le vio en la frente que a usted lo que le interesaba es el real, los reales, los cobres, como dicen los maracuchos. Pero ¿sabe algo, Juanma? La justicia tarda, pero llega. Y ojalá, y con ustedes, la justicia sea bastante ejemplarizante. Los que están de acuerdo conmigo, dedito arriba, señal de costumbre, como decimos en las asambleas. Levanta ahí el pulgar arriba. Déjame tu comentario. Porque esto hay que seguirlo. Esto es interesante. Esto no se puede perder así como así. ¿Verdad que no? Bueno, voy con la frase del día y la frase del día dice lo siguiente. Dedica tu tiempo a disfrutar la vida porque es lo único que te hará feliz. Repito. Dedica tu tiempo a disfrutar la vida porque es lo único que te hará verdaderamente feliz. Se me olvidó esa palabrita. Si tú no disfrutas lo que tienes por delante, ¿qué estás haciendo? Eres un autómata que te levantas, vas a trabajar, te lavas la cara, sales hacia el trabajo, te cambias la ropa en el orden, desayunas, te vas a trabajar, sales del trabajo, vienes a almorzar, regresas otra vez a trabajar, de lunes a sábado, de lunes a viernes. El domingo ves televisión, preparas una comida, te acuestas a dormir temprano porque el lunes tiene que volver a trabajar. Eso para ti es vida. No. Ni para ti, ni para tu familia, ni para tus hijos. Disfrútala. Sanamente, pero disfrútala. Que valga la pena. Recuerda, Dios está contigo, no estás solo, ni sola. Un abrazo rompecostillas. Un beso rompecachetes. Recuerda que para adelante es para allá. No se te olvide suscribirte, darle dedito arriba y comentar. Gracias. 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 Gracias.